hola mi nombre es yaxi dueña del criadero de villajava estaré montando tutoriales referente a la raza del yorchay terrier es el mundo del yorchay terrier y espero que les guste mis tutoriales estaré informándoles a todos ustedes referente a mi experiencia a mi experiencia con esta raza tan hermosa si les gusta suscríbase en mi canal y manito arriba y nos vemos en un nuevo tutorial bye y vamos para la segunda 12 de la vacuna a ver si me lo dice ya mira hay pavé y por cano ni estás ya se está poniendo doradita si eso que fue gas perdón perdón está bien viste vamos a darle la que sabe mal ay está bueno esa es la vitamina de parasitante viene la vacuna que es una puñadita chiquita ajá y esta que es la vitamina y para la piel ya 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 chica mi niña ya mami a ver las orejas ay mira la abuela le hizo el corte ajá a ver si me ardiente también buena morredura está bien está bien está bien viste venga vamos corte de uñitas las no 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 Venga, vamos a la que sabe mal Viene la vacuna Y viene la que es para la fiebre Y la vitamina No me dolió para nada Eso mi niño